La búsqueda de la consolidación de un nuevo modelo de gobierno es el tema que centra la tercera conferencia internacional, América Latina rompiendo con el neoliberalismo que tiene lugar en Guatemala. Al presidente de ese país, Álvaro Colón, ha asegurado que la corriente neoliberal ha fracasado en la región. Altos funcionarios guatemaltecos y de otros países latinoamericanos se han congregado en el Palacio Nacional de la Cultura. Allí, durante varios días, se debatirá sobre el desarrollo social, económico y los desafíos políticos del país centroamericano y de la región de cara al futuro. De la misma manera, el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hablará acerca de una visión de conjunto para el territorio después de la crisis mundial. El analista político, Alfredo Gutiérrez, nos comenta que si Latinoamérica logrará la unidad continental, podría luchar contra la presión de las grandes potencias que controlan la economía mundial. Latinoamérica se le está dando mucha importancia y resonancia al hecho del agotamiento y fracaso de la doctrina neoliberal. Es porque necesitamos tener en Latinoamérica unidad. Un país solo como Guatemala, por ejemplo, no puede lograrlo. Tenemos que luchar por el cambio de estructuras económicas y de políticas a nivel continental. De lo contrario, no tenemos la fuerza suficiente para romper las cadenas que nos han atado por tantos años. Porque si analizamos históricamente, las clases dominantes en nuestros países, aliadas con las clases dominantes de los países desarrollados, nos tienen esclavizados económicamente. Es una nueva forma de esclavitud, pero esto no está dando bienestar a la población. Entonces, el problema grande aquí son dos. Primero, tener unidad a nivel continental para tener esa fuerza, ese poder, esa presión. Segundo, es poder desarrollar un modelo viable, un modelo alternativo. Y eso es lo más difícil. Yo creo que hacernos escuchar es más fácil. Pero desarrollar el modelo es muy difícil debido a que va a tener que haber una conciencia al respecto de parte de los países que nos dominan económicamente para hacerlo viable. De lo contrario, lo que sucede es que los intentos, como el de Chávez en Venezuela, como el de Fidel en Cuba, como el ahora Bolivia, Ecuador, se chocan contra un muro. Los países desarrollados tienen que entender que el modelo se agotó y que la tierra, toda la tierra, necesitamos un nuevo modelo económico que sea viable a largo plazo. Gracias. Gracias.